Desde la Concejalía de Recursos Humanos queremos mostrar nuestra satisfacción por los datos publicados ayer en materia de desempleo y que vuelven a situar a Nerja como uno de los municipios líderes en reducción del desempleo en la Axarquía. En concreto, 117 nergeños vieron solventada su situación de desempleo en el mes de junio del 2024. Estas circunstancias vienen, por un lado, a avalar las políticas activas de empleo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Nerja y que nos han permitido, desde el año 2021, ser líderes de forma continua entre los municipios que más han reducido o han visto reducido su desempleo a nivel de la comarca de la Axarquía. Igualmente, estos datos vienen a confirmar el buen estado que atraviesa la economía local nergeña de la mano de la actividad en nuestro sector empresarial, fundamentalmente de la actividad turística, que de forma continuada a lo largo del año nos permite mantener una excelente cifra en materia de reducción del desempleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!